Participamos antes de la pausa, una nueva localidad de Chaco pone en alerta a todo su pueblo porque se han confirmado 5 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas de pasar a no tener casos en casi 5 meses, casi 6 meses de pandemia, a tener uno la semana pasada y ahora a confirmarse 5, por eso en comunicación y de manera virtual nos conectamos con la localidad de Santa Silvina y con ellos va a hablar con nosotros Silvia Sequeira, quien nos va a brindar detalles respecto a esta nueva información. Silvia, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por el contacto con nosotros, por la hora y por brindarnos detalles de la situación que vive la localidad de Santa Silvina que ahora tiene 6 casos en total, 5 confirmados en las últimas 24 horas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad todavía no salimos del asombro porque de no tener nada pasamos a tener 5 y ya estamos a la espera de más resultados, ¿no? Porque sobre el fin de semana se hicieron 18 hisopados, hasta la tarde de hoy teníamos conocimiento de 5 casos positivos, pero no estaban la totalidad de los 18, así que, bueno, estamos aguardando los resultados de eso precisamente. Esta información, estos 18 hisopados, uno imagina que también se sumarán los hisopados de los contactos estrechos de los 5 que ya dieron positivo, hacen de que en el futuro, en los próximos días, seguramente algún nuevo caso se siga sumando. ¿Cuál fue la reacción y también las primeras medidas que se tomaron desde la Intendencia y desde aquellos que se encuentran dentro de la toma de decisiones de la localidad de Santa Silvina? Bueno, nosotros venimos, como te decías vos al comienzo y te lo reiteraba, nosotros venimos sin casos. Un accidente en motocicleta de dos chicos nos pone en conocimiento del primer caso. Después de eso, bueno, se hacen los hisopados correspondientes y comienzan a saltar los diferentes casos. Todos sorprendidos porque aparentemente nosotros no teníamos aquí. Y el chico estuvo muy poquito tiempo en el hospital de la ciudad de Presidencia Roqueza y Peña como para poder haberse contagiado allí. Así que, bueno, vamos a quedar en la incógnita cual fue nuestro caso cero. Las medidas que fueron anunciadas hoy por la tarde de parte de la Intendente y de la Directora del Hospital fueron las de extremar las medidas, por supuesto, ¿no?, de lo que tiene que ver con la precaución, el uso del alcohol en gel, el distanciamiento, el barbijo obligatorio. Y bueno, ya están aislados los contactos estrechos que tuvieron estos cinco casos positivos, ¿no? Están todos aislados, asintomáticos, que es lo que más sorprende. Y bueno, así nos encuentra esta realidad, esta pandemia que nos toca hoy, por hoy ser los protagonistas del día prácticamente, porque en todos lados se habló de Santa Silvina y de la sorpresiva aparición de estos cinco casos positivos que vienen a sumarse al primero, que era el chico que se había accidentado en la moto. ¿Está confirmado que estos cinco casos tienen una total conexión con este primer caso de este chico al que le descubren que era sintomático y que era positivo tras este accidente? No, no está comprobado que sean contactos estrechos con el primer chico. Te digo, nosotros vamos a quedar en la incógnita. Hoy por hoy hay un grupo importante de jóvenes que está afectado y no tuvieron contacto directo con el chico positivo del primer caso. O sea que habría que evaluar si estos cinco contactos también salieron de la localidad y se pudieron haber contagiado en otras localidades con casos. Al respecto de esto, ¿cómo vivía Santa Silvina? Porque si bien la pandemia arrancó allá por el mes de marzo, recién ahora está sumando sus primeros casos, es como que los tocaba de lejos, más allá de que en el ingreso, tanto para salir como para entrar de la localidad, siempre hubo fuertes medidas. ¿Cómo vivía adentro de la localidad la gente? Yo creo que como en todos lados, ¿no? Hay controles bastante estrictos, pero siempre estamos los vivos, los que salimos por algunos lugares donde no hay control o donde puede salir una moto o donde alguien puede alzarlos, ¿no? Entonces, como somos así, por ahí puede haber sucedido un caso así. Pero vamos a quedar en la incógnita, como te digo, porque al no tener casos nosotros, y al darle positivo a este chico, que porque le hicieron por protocolo en un nosocomio de una localidad donde sí, hay muchísimos casos, a todos nos cayó de sorpresa. Así que no vamos a saber, como te digo. Los controles eran estrictos, la gente que tiene que ver con la seguridad estuvo apostada todo el tiempo en uno de los accesos, el único habilitado. Había montañas de tierra en algunas calles, ¿no? Que eran salidas también del pueblo, pero, como te digo, en todos los lugares pasa. Puede ser una pregunta, no sé si tendenciosa, pero como buscando intentar entender cómo vivían. ¿Era habitual ver a la gente en la calle con los barbijos? ¿O por ahí no tanto? Como si, por ejemplo, pasó en otras localidades, por ejemplo, en Villa Ángela, por ejemplo, en Pinedo, que nos decían de que la gente vivía como que si no había pandemia, se usaba poco el barbijo o no había distanciamiento. ¿Esto sucedió en Santa Silvina o realmente la gente sí usaba el barbijo, sí generaba el distanciamiento y claramente esta situación es un lecho aislado, como nos estás diciendo? No, no, no. Aquí la gente usaba el barbijo, también acataba las medidas. A lo que yo me refería cuando te decía que siempre somos vivos es siempre la menor cantidad de gente, ¿no? Incluso a veces pasaba desapercibido aún hasta para las autoridades o para el comité que tiene que ver con la seguridad. Y por ahí siempre algún vecino estaba alerta y veía. Algunos hacían las denuncias correspondientes y bueno, y se acudía a ver. Pero no, no es una pregunta tendenciosa. Aquí la ciudadanía hacía bastante caso. Yo creo que por eso se devonó también el virus en llegar. Así que es un mérito de los pobladores también el hecho de estar vigilantes, el hecho de usar todos el barbijo, usar las medidas de distanciamiento social, perdón. Así que yo no creo que haya venido por allí. Muchísimas gracias, Cecilia, por este reporte. Y bueno, estaremos permanentemente en contacto teniendo en cuenta de que se esperan más resultados. Seguramente se harán mucho más hisopados porque a medida que salgan nuevos casos o incluso se detecten los casos estrechos con estos cinco casos confirmados, se tendrán que hacer los hisopados y posiblemente la cifra de contagios vaya en aumento en los próximos días. Muchas gracias a cuidarse. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Quería aclararte también, antes de despedirme, que hoy por la tarde la gente que tiene que ver con el comité de emergencia, la gente de sanidad, policía, todos se abocaron a buscar los contactos estrechos de estos cinco casos positivos que se tuvo conocimiento. Así que inmediatamente la gente estuvo en el hospital, se presentó incluso a algunos sin necesidad de que nadie los vaya a buscar. De forma voluntaria es importante. Somos pocos y nos conocemos todos, se pudo hacerlo de esta manera. Así que, bueno, muchas gracias por este contacto y, bueno, acá estamos. La última, esto me lleva a una última pregunta. ¿Se conoce de manera oficial o más o menos se tiene una idea de cuántas personas pudieron haber quedado en aislamiento después de conocerse estos cinco casos positivos? Extraoficialmente puedo decirte eso. No tenemos una información oficial. Hay alrededor de 20 familias que van a estar aisladas luego de todo esto. Habrá que esperar la información oficial. Muchísimas gracias, Silvia. Exactamente. Exactamente. Hasta luego. Nos estamos viendo. Gracias. Allí pasaba nuestra colega desde Santa Silvina, Silvia Sequeira, para brindarnos la información de una localidad que pasó prácticamente seis meses sin casos de coronavirus y que en los últimos días, en especial en estas últimas 24 horas, ha sumado cinco casos y un total de seis, dado a ese caso que ya hacía referencia del chico que se accidentó y que por protocolo se lo hizo poido y dio positivo. Así es la situación en Santa Silvina, una nueva localidad de la provincia del Chaco que comenzó de forma tardía a generar nuevos casos positivos de coronavirus. Nosotros continuamos con más Noticiero 9.